Un logro más a destacar en esta administración es el impulso a la investigación y su aplicación para atender problemáticas del entorno. Fruto de ello, se lograron registrar las primeras 10 patentes surgidas del trabajo de nuestros académicos y la solicitud de 10 más que están en proceso de aprobación. Esto no podría haberse dado sin la puesta en marcha desde 2018 de un reglamento y diversas estrategias en materia de propiedad intelectual. Adicionalmente, en esta administración se ha realizado una inversión mayor a los 400 millones de pesos para apoyo a la investigación. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Seis años trazando el rumbo.